Hola chicos, hago este vídeo para desearles a todos feliz navidad y la verdad que paséis un muy buen 2017, felices fiestas y bueno, aquí estoy ahora mismo en mi casa grabando para todos ustedes y desearles que tengan una feliz navidad a todos los miembros de Dinero Virtual y a todas las personas del mundo que hoy es navidad y deben disfrutar ese día con la familia y con los amigos estoy muy contento de poder desearles que pasen felices fiestas y que sobre todo disfruten muchísimo que no rindáis nunca, que luchéis por nuestros sueños, que todo llega y todo con esfuerzo y paciencia ya veréis que tiene su recompensa aquí tengo la camiseta de Dinero Virtual que me regalaron unos amigos para mi cumpleaños y la verdad que estoy muy contento de que cada vez esta familia esté creciendo más y más espero que disfrutéis muchísimo de estas navidades, que lo paséis muy bien con la familia y que Dios os bendiga y todos este 2017 podamos disfrutar de una mejor calidad de vida sobre todo que vengan muchos éxitos, muchas ganancias y ya veréis que poco a poco seguir luchando que con un esfuerzo, constancia, las cosas llegan, poco a poco las recompensas van llegando y ya os digo que nunca os rindáis a hacerme caso y ya veréis que poco a poco las cosas irán dando sus frutos así que chicos, vosotros tenéis el poder para cambiar vuestra vida no dejéis que otras personas os digan lo que tenéis que hacer porque la verdad así no van a hacer nada lo único que tenéis que hacer es haceros casos a vosotros mismos chicos ya veréis que iréis consiguiendo las cosas pasito a pasito que desde un pequeño paso al final se llegan logrando grandes cosas chicos, la familia de Dinero Virtual les desea una feliz navidad y que disfrutéis muchísimo con los amigos, con la familia y que disfrutéis de esas cenas familiares y esas comidas junto a vuestros seres más queridos ya sabéis, Dinero Virtual, este es tu canal feliz navidad, felices fiestas y feliz y próspero año nuevo